Hoy es un buen día Para navegar En el mar de tu sonrisa En el mar de tu calor Porque no, no quiero perderte Porque no, no es posible mi amor Porque siento que debo tenerte Porque siento que esto es amor Porque vivo día tras día En el mar de tu amor No, 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 no Hoy me he reencontrado Por la belleza que hay en tu mirada Me siento tan anonadado Yo a tus playas quiero llegar Pues me tienes tan enamorado Que no sé ni cómo explicar Porque vivo día tras día En el mar de tu amor En el mar de tu amor Quiero siempre estar En el mar de tu amor Quiero siempre estar Ya quiero tenerte en mis brazos Cerquita de mi amor Estar a tu lado Que pasen los años Sentir tu calor En el mar de tu amor Quiero siempre estar En el mar de tu amor Quiero siempre estar Porque cada vez que te miro Se agita mi ser Quiero amarte Quiero besarte Hasta el amanecer En el mar de tu amor En el mar de tu amor Quiero siempre estar Si tan solo supieras Lo que yo siento por ti En el mar de tu amor Quiero siempre estar Quiero amarte Quiero adorarte Y así serás del fin Hasta el fin Y así serás del fin Y así serás del fin